El señor Ángel de Berito. Hola chicos, hola Rocío. Me gustó... Ángel, cambié el horario del ensayo para ver tu programa. Me encantó, todo me encantó. Están todos tremendos, es claro, que todos quieren saber. Yo soy de lo peor, Marengo, te quiero. Escúchame, me gustó que hayan elegido a Sergio, comparto todo lo que dijo Marcelo. Un tipo, además de popular, talentoso, súper respetuoso, con la prensa, con el medio, profesional, amaba este trabajo y murió de una forma tan trágica que sigue doliendo. Así que el acompañamiento a la familia y ojalá encuentre justicia. Porque fue un accidente muy desgraciado. Me encanta que lo hayas elegido. Rocío, lo que no me gustó fue el homenaje. La verdad, no me pasó mucho. Fue un baile más, bailaron todos bien, no se perdieron, no te enojes. Digamos, estuvo bien hecho, pero no me pasó nada con el homenaje. Muy bien, señores. No le están gustando hoy, señores. El voto de Ángeles es un 4 también.